el pulpo un animal fuera de lo normal el pulpo es un animal un poco raro ya sea por su forma o por su extraña forma de hacer las cosas aquí te contaré la vida de un pulpo del pacífico el pulpo gigante del pacífico es el más grande y longevo de todas las especies de pulpos puede llegar a medir hasta 9 metros y pesar hasta 262 kilogramos y un pulpo promedio puede medir 5 metros y pesar 50 kilogramos de peso puede vivir más que otras especies de pulpo ya que puede vivir cuatro años además esta especie de pulpo es el invertebrado más inteligente de todos los invertebrados además casa por la noche presas como almejas camarones peces entre otros su zona de distribución abarca del océano pacífico hasta las aguas frías de alaska y las islas aleutinas y japón durante 40 días al aparearse las la hembra sujeta cadenas de huevos fertilizados pero estamos hablando de 10 mil y 70 mil huevos o sea te imaginas tener tantos hermanos 160 días la mamá los limpia para que para asegurarse de que muchos huevos nazcan pero durante este tiempo ella no come nada y aunque papá pulpo no contribuye en nada para cuidarlos después de aparearse entra en un proceso de envejecimiento acelerado que hace que se muera pocas semanas después en pocas palabras se aparean sólo una vez en la vida y se mueren poco después algo muy exagerado es que en 2014 se encontró una especie de pulpo que vivía en zonas muy profundas llamado granel edone borio pacifica el cual ha impuesto el récord de de él la el mayor tiempo de gestación entre todos los seres vivos que es de cuatro años y medio pero y lo malo es que como todos los pulpos la mamá pulpo muere dicen que la imitación es la mejor forma de alabanza pero para el pulpo café es indispensable para sobrevivir primero copia el color de lo que quiere copiar se puede imitar al pez león a la serpiente marina o al lenguado pues si aparte de cambiar su color contorsiona sus brazos para igualar sus formas y checa lo útil que funciona con él porque si ve un pez damisela que es un depredador de este pulpo puede tomar la forma de la serpiente marina que es depredador de los peces damiselas que y cuando lo vea se vaya muy asustado una mentirilla que muchos nos hemos creído es que los pulpos tienen tentáculos lo cual es totalmente falso primero los tentáculos son mucho más largos y sólo tienen ventosas sólo en la punta los calamares tienen ocho brazos y dos tentáculos y los pulpos ocho brazos y ningún tentáculo y tienen ventosas a lo largo del brazo ahora bien los brazos de los pulpos son casi puro músculo lo que les da la fuerza de pelear con tiburones y atravesar las conchas de las ostras y destrozar casi todo lo que haya en su tanque si está en cautiverio como no tienen huesos tienen movimientos casi ilimitados en cada brazo pero algo muy sorprendente es que los cada brazo de pulpo tiene como mente propia es que es por eso que tiene un sistema nervioso diferente a los otros por ejemplo si un pulpo quiere atrapar la ostra que está en la roca de la derecha los brazos se ponen a pensar cómo lo ejecutarán si un pulpo pierde una extremidad pasan dos cosas la primera es que antes de que el brazo muera de hambre hace hace las cosas como si fuera el brazo el brazo del pulpo todavía camina agarra cosas atrapa preces e intenta llevárselas a la boca la segunda cosa es que el pulpo intenta regenerar al miembro perdido o sea le crece otro brazo no sería interesante que esto lo siguieran estudiando para una persona que ha perdido una extremidad y algo muy impresionante es que los pulpos tienen sangre azul esto se debe a la emocianina que contiene cobre pero lo malo es que como su sangre no es muy buena para llevar oxígeno al organismo tienen tres corazones yo les digo que cuiden nuestros mares para que sigan existiendo especies maravillosas marinas como esta y gracias soy manuel abraham moreno hernández y nos vemos en la próxima vídeo columna la generación touch gracias